Sofía Aragón atraviesa un momento completamente angustiante a nivel de salud y es hospitalizada de manera de emergencia. Si quieres enterarte qué le sucedió a esta reina de belleza, quédate con nosotros aquí en Famous Glows Up hasta el final porque te contaremos todos los detalles. Amigos, Sofía Aragón se ha convertido en una de las figuras públicas favoritas por la audiencia mexicana debido a su carisma y su trabajo que la ha llevado directamente al éxito. Sin embargo, aquí también ayudó todo lo que sucedió durante el mes de diciembre en el momento que Sofía Aragón se reveló en contra de Lupita Jones y dio pie a que otras mujeres también se le sumaran hablando de todo lo que sucedió bajo el pupilaje de la ex reina universal del año 91. Sin embargo, después de más de un mes de haber confrontado a las cámaras, de haberle dicho la verdad a todas las personas quienes querían participar en concursos de belleza. El día de hoy, Sofía Aragón nos sorprende a todos sus fanáticos posteando una fotografía desde un hospital donde se encontraba prácticamente agarrada a varias máquinas, entre ellas unas agujas en sus brazos que le estaban pasando suero. Esto puso en alerta a más de uno porque realmente no entendíamos qué estaba sucediendo con la ex reina de belleza. Así que Sofía Aragón pues agarró el toro por los cuernos, como dicen por ahí, para que no comenzaran a generar rumores que no fueran ciertos y pues a través de sus insta stories publicaría una serie de fotografías donde explicaría pues que realmente su visita en el hospital se debe a la endometriosis que ha venido padeciendo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, en una de las primeras fotografías que estás viendo aquí en pantalla, pues uno de los comentarios que hace Sofía dice, la endometriosis otra vez haciendo de las uñas. De hecho, para los que no conocen acerca de esta afección, pues les relato un poco. Generalmente pues todo el tejido que se da dentro del útero de una mujer, pues en el caso de padecer esa enfermedad sucede lo contrario y pues comienza a formarse todo ese tejido por fuera del útero. Esto puede generar pues muchísimas complicaciones y por supuesto pues bastante suplicio y justamente es lo que le está sucediendo a Sofía Aragón. De hecho, pues Sofía también nos colocó otro insta story donde habla un poco de cómo sucede esto, más o menos de qué se trata y por supuesto a cuántas mujeres generalmente le da. ¿Sabías que afecta a 170 millones de mujeres en el mundo? Me han preguntado mucho sobre esta enfermedad. Pronto haré un video explicándoles y platicándoles acerca de mi experiencia y qué tratamientos he seguido. En esta fotografía que están viendo en pantalla, pues también se le ve dentro de una camilla en el centro de salud donde ella estaba hospitalizada, se le ve un poquito mejor semblante. Sin embargo, más adelante volvería a postear pues otra foto donde se le ve que le están inyectando suero a través de las venas y ella dice les han puesto suero en esta parte del brazo y una carita pues como llorando. Definitivamente sabemos por todo lo que está padeciendo nuestra queridísima Sofía Aragón y una de las cosas que más nos conmueve es que todo esto ella lo tuvo que atravesar bajo el pupilaje de Lupita Jones y Lupita Jones en aquel momento no fue capaz de darle permiso ni mucho menos dinero para que ella asistiera al médico. Realmente apoyamos a nuestra queridísima reina de belleza Sofía Aragón que no únicamente pues tuvo el valor de enfrentar a Lupita Jones sino que también pues dijo todas las barbaridades que esta mujer hacía y en ningún momento tuvo temor alguno de hablarlo. Amigos, deberíamos agarrar un poco de esa personalidad e imprimirla en nuestras vidas diarias para hacer realmente las cosas que queremos. Ustedes están de acuerdo conmigo, los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Clouds.